Hola, ¿qué tal? Somos Televisión Latina, nuevamente aquí en ProMéxico, en la Secretaría de Economía. ¿Con quién tengo el gusto? Graciela Bravo. ¿Podrías platicarnos a qué te dedicas, qué haces? Nosotros tenemos una aceleradora de negocios, y el objetivo de nosotros es llevar a las pequeñas y medianas empresas a mercados internacionales en menor tiempo, menor costo y con menos riesgo. Y esto, ¿cómo lo aseguramos? Estuvimos trabajando en ProMéxico y en Bancomex ya por más de 28 años. Hace seis años nos independizamos y tenemos una aceleradora de negocios reconocida por la Secretaría de Economía y el INADEM, donde a través de proyectos de exportación y proyectos comerciales, juntamos al productor, lo capacitamos, lo fortalecemos con una metodología propia. Esto lo hacemos en mucha alianza con los gobiernos de los estados, que fortalecen a final a sus empresas, y les conseguimos clientes en diferentes países, dependiendo del proyecto y la necesidad del mercado. Nos platicabas ahorita una situación comercial del mercado de Cancún. Sí, mira, tratando de ver qué posibilidades había de hacer negocios en el estado de Quintana Roo, con una plática con el delegado de Economía, nos comentaba la oportunidad que había Cancún y toda la Riviera Maya y mil hoteles. Reciben casi cerca de 14 millones de visitantes todos los años. Los hoteles, en su mayoría son canadienses, americanos y españoles, importan el 60% de sus insumos. Haciendo un análisis de ese 60% de los insumos, 40% México lo produce, y solamente son 18 estados de la república que venden en Cancún. Nosotros tenemos un proyecto que se llama México Prové, este proyecto se presentó a la Secretaría de Pro México, a la Secretaría de Turismo, y trabajando en alianza con ellos, ellos básicamente tienen programas nacionales y nosotros ejecutamos. Entonces el objetivo es llevar a más empresas o más productos mexicanos a vender en Cancún. En Cancún, por ejemplo, está importando carne, carne de res, donde tenemos una carne nosotros deliciosa en el norte del país, y también tenemos diferente tipo de carne que podemos llevarle, de hecho la estamos llevando. Nos damos cuenta que muchos problemas del sistema agropecuario en México se deben a una desinformación, a una desconectividad. ¿Qué piensas tú? Sí, fíjate que sí, desafortunadamente, primeramente yo creo que es educación. O sea, la pequeña y mediana empresa pues realmente se la pasa trabajando porque tiene que sacar la nómina. No tiene tiempo de ver las oportunidades que hay, y luego cuando quiere tener apoyo de gobierno, el gobierno tiene muy buenos programas de apoyo, pero claro, a fin de poder asegurar la transparencia de recursos, tienes que seguir con cierta normatividad de hacerlos, donde ahí se les complica a los productores hacer un programa, redactar un proyecto para poder solicitar el recurso, que es ahí donde entramos las aceleradoras a través del INADEM. Si yo soy un pequeño productor, digamos que produzca 10, 20 toneladas de algún producto, ¿qué opción tengo de crecer con ustedes? Mira, nosotros tenemos proyectos comerciales, tenemos el proyecto de venta de proveeduría para hoteles y restaurantes en Cancún, con la Secretaría de Turismo ya abrimos Puerto Vallarta, vamos a abrir también Los Cabos, y también tenemos tres proyectos de exportación. Tenemos un proyecto de exportación de productos agros para Estados Unidos y Canadá, llevar frutas y verduras a estos dos países ahorita, estamos abriendo también Europa, pero estamos concentrados en Estados Unidos y Canadá. Tenemos un proyecto muy lindo que se llama Alma Verde, el sabor de campo mexicano. Queremos posicionar a México, es un proyecto marca país, donde queremos posicionar a México como uno de los principales productores de productos orgánicos, funcionales, nutrimentales. Y ahí tenemos productos desde miel, vainilla, moringa, stevia, todo lo orgánico, todo lo natural, y es a través de una marca propia, y en la parte de atrás se pone que este proyecto es gracias a los productores de, se les pone, y ahí tiene una importado y distribuido internacionalmente por la aceleradora de negocios. Nosotros tuvimos que poner oficinas en los países donde estamos comercializando para evitar la intermediación y el coyotaje. Entonces mejor queremos que la riqueza se quede en México y nosotros tenemos toda la trazabilidad. Hace poco un productor de maíz, que se dedica al sector de la tortilla, decía que lo contactaron los ingleses que por condiciones de salud les es más sano consumir la tortilla que el pan, y están pensando en fabricar tortillas allá o producir tortillas allá. Mi pregunta es, ¿sería viable fabricarlas para venderlas allá? Sí, hay ocasiones en que la parte de logística es más complicado que poder ayudar a la empresa a internacionalizarse, que también hay que ver los costos de la mano de obra, o sea, no es lo mismo que vayas y pongas la maquinaria allá y contrata trabajadores que hagan la tortilla porque les pagas por hora, que lo hagas desde México, ¿no? Entonces no sé si ese, porque hay que ver números, todo lo hacemos a través de negocios, es punto de equilibrio, entonces tendríamos que revisar, pero, o tendríamos que ver el volumen, ¿no? Si tiene ya el mercado hecho, si no, pues que mejor no se vaya, que empecemos a exportar desde aquí, ¿no? Ok, otra pregunta, la situación de los brokers allá, de las leyes, de los permisos, de los aranceles, ¿ustedes los manejan también? Claro, o sea, nosotros, te voy a poner un ejemplo, tenemos otro proyecto que se llama, es llevar el producto mexicano a los con nacionales en Estados Unidos y Canadá, tenemos desde tortilla de maíz, tenemos tortilla con opal, tortilla con chipotle, con chipilín, con flor de calabaza, nosotros, la empresa me entrega sus análisis nutrimentales, esos análisis nosotros los validamos con la FDA, que efectivamente cumpla con toda la norma y la pureza del producto, que no haya ningún químico o algo que vaya a afectar la salud, y una vez que está eso, nosotros trabajamos con la etiqueta, con la adecuación del producto y para exportar, y de hecho nosotros lo llevamos a exportar junto con la empresa. ¿Los protocolos de sanidad y de buenas prácticas han sido obstáculo? No es un obstáculo cuando ya verifica, nosotros verificamos que la empresa lo tiene, una vez que lo tiene, al contrario, lo aceleramos. Te pongo un ejemplo del plátano, el plátano, por ejemplo, Chiquita Banana, que es el importador mundial de plátano, compra a productores en finca en 7 dólares, simplemente por el hecho de cruzar la frontera, allá lo venden 17 dólares la caja. Entonces ya ahorita con nosotros, juntos el productor con nosotros, llevamos el plátano y lo vendemos en 17 dólares. Bueno, estábamos platicando y nos damos cuenta que el mercado alemán es el mercado que mejor paga los productos alimenticios, después de su crisis de las vacas locas, están muy interesados en la sanidad y no les importa pagar, aún gastando muchísimo, no es ni el 20% de sus ingresos. ¿Qué tan difícil ha sido el mercado alemán para nosotros? Fíjate que del mercado alemán ahorita estamos mandando miel, con los demás productos ahorita nos estamos enfocando, la aceleradora tiene 6 años, o sea, entrar a un mercado es complicado, es difícil, entonces como realmente nosotros estamos asegurando que la empresa va a exportar, todo eso lo trabajamos con proyectos. Ahorita vamos a entrar a Europa, pero vamos a entrar ahorita con Polonia, vamos a entrar en Alemania con miel, Alemania con vainilla, entonces es producto-mercado, es un proyecto así, entonces tendríamos que verificar cuáles son los productos, pero no solamente es el mercado alemán, por ejemplo, Australia nos está pidiendo todo producto orgánico, que es otro proyecto que tenemos, el de Alma Verde, el sabor del campo de México, queremos llevar el producto orgánico, nutrimental, funcional a nuestros conacionales y al mercado nozelandese-australiano, entonces hay mucho mercado, mercados, México tiene 12 acuerdos comerciales, 13 acuerdos comerciales con más de 40 países, el 70% de las exportaciones se va a Estados Unidos, yo creo que es una muy buena oportunidad ahorita con la parte política que está pasando en Estados Unidos, que podamos diversificar, ahí está el mercado, lo difícil es ser mejor que la competencia, que es en lo que tenemos que prepararnos. Diríamos que la desinformación, ¿ha sido algo que nos ha estado deteniendo? Sí, también el miedo, y el aventarnos, salirnos, decir qué pasa, pero bueno, siempre es importante ir de la mano con gobierno, y tener un, yo les digo a las empresas, tú trabaja y tienes que trabajar un 110%, y ese 110% pues trabajar 3 o 4 horas diarias más, pero pues es la única forma de poder hacerlo para que no desvíes lo que estás, el trabajo y el negocio que ya tienes. Los países árabes tienen 0% de agua, pero tienen muchísimo dinero y se quieren convertir en los principales distribuidores de alimentos, ¿qué opciones hay para venderles a ellos? Fíjate que precisamente estaba platicando con el representante de Arabia Saudita en México, y va a haber una misión a mediados de diciembre, entonces hemos estado trabajando con él para seleccionar, ellos nos están pidiendo desde galletas, café, alimentos básicos, entonces son empresas que simplemente ya están con nosotros en proyectos y dan el brinco a otro, nos piden alguna certificación kosher, hay algunos productos que no piden certificaciones, entonces ahí estamos trabajando con ellos. Te digo, mercados hay un montón, nada más hay que enfocarse, porque cada proyecto, cada mercado son acciones, es presupuesto, es tiempo, entonces es ir haciéndolo poco a poco. Entonces nosotros reglamentándonos con las condiciones del certificado halal que piden los árabes, ¿podríamos estar bien exportando? Sinceramente no conozco mucho toda la parte de esa certificación, permíteme revisarla, pero si tenemos una vez que hagamos, vamos a hacer la primera misión comercial, es bien importante, yo no puedo empezar a decir si te lo voy a exportar, si no conocemos a la entidad que regula toda la norma, porque tú puedes mandar un producto y lo mandas en contenedor, y si tú no revisas la norma, tu contenedor se queda ahí y lo pueden destruir, y es dinero perdido, entonces yo prefiero decir aguántame tantito, vamos a revisar la norma, vamos a asegurar que efectivamente el producto está listo para ese mercado, porque no solamente es llevar el producto a la certificación, es desde el empaque, desde si lo quieres en libras o en kilos, el gramaje que tienen, el empaque, el material que le van a poner, son muchas cosas, el idioma que le vas a poner en la etiqueta, entonces antes de decir lo voy a mandar, entonces adecuar el producto, adecuar la oferta al mercado. El principal distribuidor de alimentos en Japón, decía que estaba muy interesado en obtener alimentos de México, incluso hay productores mexicanos en el estado de Puebla, que producen productos específicos para la comunidad japonesa en México, ellos necesitan un alimento, dice que porque los jóvenes no quieren pelar la fruta, no quieren partirla, quieren algo de ábrase y cómase, ¿has tenido con la gente que trabajas, alguien que esté en esa línea de trabajo? Fíjate que desafortunadamente es un mercado bien importante, se llama, hay una, la industria a nivel mundial, México no la tiene todavía, se llama cuarta gama, ¿en qué consiste este tipo de industria? Es el producto, te voy a poner un ejemplo, es el mango, ya pelado, cortado, en una charolita, listo para que la gente lo agarre del anaquel, y se lo coma, y ese producto puede estar en el anaquel, sin refrigeración, hasta tres o cuatro semanas, ¿cuál es la condición? es que es la cuarta gama, esa tecnología es cuarta gama, que una vez que esté en la charola, le inyectas dióxido de oxígeno e hidrógeno, y permanece, Italia y Alemania son los únicos países que tienen esa maquinaria. Sabemos que la llave para vender el Estados Unidos, es la radiación de los alimentos, ¿qué piensas tú? ¿es buena, es mala? Porque el campesino como que le da miedo, ni siquiera sabe que es, no lo entiende. Pues mira, mientras más natural sea el producto, mucho mejor, al final, en el momento de que vas a vender tu producto, tú vas a ofrecer lo que tú tengas, pero siempre y cuando cumpla con la norma, en el caso de los alimentos, por ejemplo, frescos, Estados Unidos, no necesariamente te piden una radiación, por ejemplo, en el caso del mango, te piden que tenga un proceso de lavado, un proceso de hidrotérmico, que no es radiación, simplemente pasa por agua a ciertos grados de temperatura, para que se lave bien el mango, y pueda ser consumido en el mercado. En el caso de la papaya, por ejemplo, para que puedas exportar papaya a Estados Unidos, la papaya tiene un hongo, entonces, tienes que asegurar que la papaya no tenga ese hongo, pero no es ninguna radiación, o sea, tú tienes que asegurar que los análisis, el agua que tú lo utilizas, no tiene salmonella, y tienes, una vez que tú mandas el producto, por lo menos tienes que esperar cinco ocasiones, a que tú mandas la papaya, para que FDA le haga una inspección, y una vez si pasa la inspección, y no tiene ninguna bacteria, te dan una tarjeta verde, para que la sexta exportación se haga libre, la sandía, por ejemplo, vamos a empezar a cortar sandía, la sandía, no necesita nada, nada más las carras de campo, la cortas, la limpias, y la pones en el camión, y vámonos, y ya allá en McAllen, ya se ponen sus cajas, entonces, yo creo que es desinformación. Ok, ¿crees que alguna vez podríamos documentar tu trabajo más al detalle? Me encantaría, yo creo que es, lo que yo traigo realmente, es parte de mi misión de vida, es un modelo, que se puede implementar en todos lados, en cualquier industria, y bueno, la industria agroalimentaria, la de México, México es un país bello, tiene el clima, tiene la tierra, tiene la gente, eso es realmente, simplemente es trabajar con estrategia y hacerlo. Dicen que los mexicanos nacimos para migrar, para ser delincuentes, andar en los carteles, o ir a otros países a humillarnos, a pagar con la humillación, el sustento de nuestras familias, porque en México no hay oportunidad, ¿tú qué piensas de esto? Pues mira, yo creo que si podemos trabajar proyectos, como el que nosotros hemos desarrollado, ya por más de veintitantos años, llevamos ahorita, y es un proyecto que te invito a que lo hagamos, que se llame Quédate en México, o sea, si nosotros ayudamos a acelerar a las empresas, si aprovechamos la coyuntura de todos los acuerdos comerciales que tenemos, las empresas tienen un nivel de competitividad óptimo, para poder cerrar un negocio con una empresa extranjera, no hay necesidad de que la gente se vaya, se puede quedar en México. O sea que si trabajaran aquí, como trabajan allá, ¿les sirvía bien? Hay que vender, si nosotros vendemos, si las empresas productoras que están aquí, les ayudamos a vender, diversificamos con todos los acuerdos comerciales que tenemos, a todos esos países, al final es un encadenamiento, necesitas más empleos para que puedas producir más y vender, entonces no se tienen por qué ir, porque trabajo y empleo en México. Entonces empresas como la tuya, ¿es el detonante para poder comercializar? Pues no detonante, queremos contribuir por lo menos con un granito de mostaza, a lo que es el desarrollo económico de México. ¿Algo más que desees añade? Pues te agradezco muchísimo, porque la verdad, pues empresas como ustedes, que se dedican a la comunicación, nos pueden ayudar a llegar a diferentes empresas en México, que vean lo que junto con el gobierno, nosotros estamos haciendo. Ok, muchísimas gracias, esto es Televisión Latina. ¡Suscríbete al canal!